A partir del día de ayer se comenzaron a pagar los sueldos, vos sabés que bueno, como venía haciendo esta última parte, especialmente en este segundo semestre del año, bueno, se comenzó por los sueldos más bajos, a medida que uno va recaudando se van cancelando, están, bueno, con mucha posibilidad de recibir más dinero que vaya entrando a partir ya del día martes, porque recordé que el lunes es feriado, así que bueno, calculamos que el fin de la semana que viene tendríamos que tener más o menos casi todos los sueldos ya terminados de pagar, que no es lo óptimo, como siempre lo dije, pero bueno, a veces a esta altura del año se te presente este cuello de botella, que bueno, es así, hay que tratar de manejarlo de la mejor manera posible, después tenemos el aguinaldo, que bueno, siempre lo estamos pagando ahí un día antes de Navidad, 23, 24, más o menos, como van a ir haciendo en todas las que asumimos, calculamos que este año también vamos a hacer lo mismo, así que bueno, esas son las principales novedades y obviamente, bueno, que uno para poder hacer esto solicita, como él dice, la colaboración del vecino para que cancele sus deudas, cancele sus obligaciones y bueno, todas las intimaciones que uno está realizando para que nos permitan, no es cierto, poder solventar todo este tipo de gastos que se dan en el mes de diciembre. Luis, desde el gremio, ¿se ha acordado algún aumento de sueldo en los próximos meses? ¿Y también se ha solicitado algún bono del gremio o no? Mira, en cuanto al tema de aumento de sueldo, no, porque bueno, ellos están viendo la situación así que no se han reaccionado, eso es lo único, las últimas reuniones que tuvimos fue cuando se habló del tema de efectividades, también se charla aún así el tema de bonos y demás, bueno, obviamente que uno está viendo la recaudación que haya, hay gente del gremio que está administrativo, por lo tanto ven el movimiento interno que hay, así que bueno, eso es, digamos, está pendiente en estudio a ver qué es lo que podemos hacer de parte del Ejecutivo, hasta cuándo podemos llegar, si podemos darle algo o no, se estaba analizando con el Intendente, así que bueno, ya eso veremos en los próximos días qué decisión tomamos. En cuanto al porcentaje de pago de impuestos, digo, ¿se ha incrementado o hay meses que ha habido menos interés en pagar? Y hay veces que se cae la recaudación, estos últimos meses, digamos, a partir de septiembre, donde se notó la caída de recaudación, que se origina por la caída de la actividad, se cae la actividad económica, por lo tanto la gente no paga los impuestos, porque únicamente hay atraso en muchos ámbitos, entonces bueno, esto es todo un sistema encadenado, nosotros somos un eslabón más de esta cadena económica que sufre el país, entonces bueno, al caerse la actividad económica, caen los impuestos, hay menos recaudación y te origina que vos también tengas inconveniente para poder pagar todas tus obligaciones, así que sí, es una situación difícil, te repito, como está pasando en todos lados, porque esto no es únicamente máquinas, sino que en todo el país se está viviendo esta situación medio comprometida, que esperemos que salgamos pronto, yo tengo fe que cuando lleguemos a fin de año, arranque de enero, en esta zona, mejor ya hablemos de marzo, la cosecha y demás, bueno, todo lo que ya conocemos, los que vivimos acá, esperemos que salgamos cuanto antes de esta situación y podamos seguir avanzando, porque nosotros, digamos, la problemática más grande que tenemos a lo mejor es el atraso que se nos puede dar en el tema sueldo, después el tema proveedor, uno va realizando, va pagando, cancelando todas las obligaciones, no tenemos cheques devueltos, no tenemos descubiertos en los bancos, pero bueno, es un manejo bastante austero de la situación que hay. ¿El presupuesto todavía no está sancionado? No, el presupuesto se aprobó en primera lectura, se hizo la audiencia pública, creo que hace como 15, 20 días, la trataron en segunda lectura, fueron trasladando, trasladando, pensamos que lo íbamos a tratar en el día de ayer, no se trató directamente, aparentemente quedaría para tratarlo en la semana que viene, así que bueno, esperemos que se trate y se apruebe, con o sin modificaciones, pero que se apruebe, porque nosotros necesitamos administrativamente que el 1 de enero tener todo el sistema nuevo cargado, así que ya estamos viendo cómo va a trabajar contra el reloj, porque si se aprobara, la semana que viene estamos hablando ya de 15, 16 de, no, 10, 12 de diciembre, con lo cual, bueno, los tiempos se van acortando bastante, bueno, pero esperemos, por sigo, con modificaciones, sin modificaciones, pero necesitamos que quede aprobado. ¡Gracias!